Esta semana inició el proceso de inscripción en la mayoría de escuelas, pero el inicio de clases previsto para el lunes 22 de agosto no está garantizado, pues la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación insiste en no regresar a las aulas, en tanto no se abrogue la ley educativa. Son varias incidencias las que han registrado primarias, secundarias y escuelas de nivel preescolar, previo al inicio del ciclo escolar 2016-2017, y van desde el desconocimiento que hacen padres de familia a la plantilla docente que insiste en afectar a niños con paros de actividades, hasta el aumento en el cobro de cuotas escolares, pues parte de este dinero sería destinado a financiar el plantón de maestros y al pago de fianzas de los líderes de la sección 22, Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos Ricardes. En la Escuela 5 de Mayo, ubicada en San Martín, Mexicapa, padres de familia denunciaron a la directora Karina Caballero Caballero por haber incrementado de 300 a 365 pesos la cuota de inscripción. La sexta parte de este dinero sería destinado a financiar gastos de maestros en plantón. En la Escuela Adolfo López Mateos, en la Colonia Lindavista, padres de familia encararon a profesores paristas. Usted está viniendo a confituar, pero a usted no le toca estar en esta escuela. Usted le está confituando. ¿Usted sabe cómo está haciendo? Yo quiero trabajar, déjenme ir y listo. Aquí en esta escuela ya hubo una reunión de padres de familia hablando sobre este tema. En la Escuela Secundaria Bicentenario de Juárez, única institución educativa ubicada en la jurisdicción de Arrasola, Santa Cruz, Jojocotlán, donde impartían clases maestros de la sección 22, el personal docente pasó por alto a la Asamblea de Padres de Familia al aumentar el costo de las inscripciones para apoyar económicamente su protesta, que está a punto de cumplir 100 días. Los padres de familia y el pueblo de Arrasola decidieron no permitir que maestros de la sección 22 vuelvan a dar clases en esa demarcación, pues el paro magisterial ha provocado un grave daño a la niñez y a ese pueblo que sobrevive de sus artesanías y de la visita de turistas. En escuelas de la ciudad de Oaxaca se advirtió que el ciclo escolar no iniciaría el próximo 22 de agosto, pues dependiendo de la respuesta que la sección 22 del CENTE tenga de la Secretaría de Gobernación, los maestros podrían regresar a las aulas hasta el próximo 29 de agosto. Con información de MVM Televisión.